Número 100, tiene que volver, Jair José Efe. Corazón, 24, tiene que volver, Jair José Efe. Corazón, 24, tiene que volver, Jair José Efe. Pismo Génesis, Álvaro Carrino. Corazón, 103, tiene que volver, Jair José Efe. Álvaro Martín. Corazón, 262, tiene que volver, Jair José Efe. Óscar Camero. Perdón, no corre, no corre, vale. Corazón, 123, tiene que volver, Jair José Efe. ¡Éscar Camero! Corazón, 227, tiene que volver, Jair José Efe. Corazón, 23, tiene que volver, Jair José Efe. Y el 2878, también aquí en Maturosa de Andrés. Tampoco son dos corredores en la final Olímpica Men. Última manga de carrera, última manga de la mañana, Olímpica Men. Qué piedra de voz. No, ok, Arras. ¿Qué hay que comenzar? Ok, ok. Seguro, ya está listo. Así es, ¿eh? C-5. Hola, 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 hola! La buena, saluda bonita de la cercación. Igan que el superior es la primera posición, la segunda para Escudero. Para González, hay un tono. ¡Ascot! ¡Ascot! ¡A ver! Ahí lo tenemos en la primera posición, la segunda para Igan. La tercera para Laito, pero está todo muy apretado ahí en esa tercera posición. Altor, 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 Escudero, Altor, Escudero, Escudero se ha puesto en esa tercera posición. Sigardón, Sigardón, el estadio Scott en la primera posición, la segunda para Iniestrosa, la tercera ahora para Altor Martín. Ahí, una pequeña carga, ahí tenemos a Scott, Iniestrosa, Martín, primera, segunda y tercera posición. Recordaros, recordaros que el circuito queda cerrado, no puede entrar nadie ahora del circuito, muy atentos a esta nota, por favor, que nadie entre el circuito.